Estamos de regreso aquí en Como Cada Mañana. No se mueva de su lugar porque ha llegado una de las secciones favoritas de mis favoritas aquí en el programa. Y es que está con nosotros el experto en modas, René Tamayo, que viene a traerle lo mejor para que usted esté bien en la moda y bien vestidita, ¿no? ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento, la verdad, porque traemos una moda muy bonita. En lo personal me encanta, ya sabes. Bueno, todos los conceptos me fascinan, pero ese en particular siento que les va a gustar muchísimo. Principalmente porque no tenemos nada que sea urbano, al contrario, es 100% de vestir, ¿verdad? ¿Qué te parece si damos inicio? Sí, ya queremos ver esas imágenes. Por presentarles lo que se pudo grabar, la verdad, con todo el cariño del mundo. Mira, aquí tenemos a este niño, ¿verdad? Él es Cristian y nos está presentando un traje de vestir, ¿verdad? Eso me encanta, pero no es un traje común y corriente. Es un traje muy padre porque si te fijas, el pantalón no viene así anchote, ¿verdad? Tiene, es como ligeramente skinny, pero ligeramente skinny, o sea, no está pegado a las piernas. Eso es lo interesante de este traje. Y luego el saco también va como muy pegadito al cuerpo, no es como que te quede grande o como que no es para ti, etcétera, etcétera. Lo combinamos espectacularmente con el color morado que viene muy fuerte para esa temporada de otoño-invierno en accesorios para caballero, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante todo esto desde Juan de Marcia, nuestro querido amigo y diseñador de cabecera, porque se me hace como que está ahora sí que muy preocupado por darle a la gente lo que tú estás viendo en las pasarelas de Milán, lo que estás viendo en París, ¿verdad? Lo que estás viendo en Tokio, Nueva York, en el Fashion Week de Nueva York, etcétera. Estamos viendo que ya puedes ir a una tienda aquí en la localidad y puedes lucir al último grito de la moda, como lo estamos viendo aquí con Abel, ¿no? O sea, ya no es el pantalón de traje, pero así como anchote, ya sabes. Sí, porque en lo personal no hay nada más desagradable que ver a un hombre que le queda grande el traje. Sí. Habla de una falta de atención hacia su persona, ¿no? Exacto, porque mira, aquí te estás dando cuenta de lo que dije del pantalón, o sea, se ve lindo, ¿verdad? Es más, fíjate, hasta la pierna visualmente se ve más estilizada, ¿no? Se ve como más larga. Entonces, vamos a olvidarnos un poquito por los pantalones de esos de pinzas, ¿verdad? Que ya no están de moda y todo lo que viene siendo muy ancho. Entonces, no te digo que los vayas a tirar, no mucho menos. Entonces, llévalos a un sastre para que les recojan un poquito, ¿verdad? Y le puedan hacer esa línea más skinny. Y algo hay que tomar mucho en cuenta los hombres en los trajes es lo que es la manga y también el largo del saco, ¿no? Porque luego parecen duendecitos. Sí, exactamente. Mira, aquí tenemos a Eric, un poquito más jovial, pero con el toque clásico que viene siendo el chaleco con el muñito, ¿no? Él, pues, realmente se ve espectacular con esos contrastes de colores. O sea, lo anterior, pues, fue medio clásico, pero con toques modernistas. Esto es 100% moda, ¿ok? Todo esto me encanta porque si tú llegas acompañada de un chico vestiendo de esta manera, créeme que todas las cabezas van a girar porque no se ve del montón, pues, no se ve, es como que muy común. Aparte, un pantalón azul, Ángel, habla mucho de la confianza que tiene la persona, ¿no? Y más con un chaleco. Y sobre todo el contraste que se logró con este tono del chaleco, ¿no? Que es como un color camello oro y me encantó. Definitivamente yo le pongo un 10 a esta asesoría que nos dio Juan de Marcia. Aquí tenemos a Misael. Fíjate, habíamos estado usando, pues, corbatas y el moño en contraste, pero esto es un traje en color gris que me encanta definitivamente. También notas el detalle de lo angosto del pantalón, lo angosto de las mangas. Y lo hicimos en contraste con una camisa blanca y con un moño rojo. Entonces, en realidad, esto es maravilloso, me encanta. Porque ahorita, a continuación, vamos a ver el contraste, lo que viene siendo algo muy clásico, aunque como lo que estamos viendo, y esto que ya es demasiado elegante. Sí, a mí me encantan los hombres que se visten así. Todos los que se visten así, sí. Que no te oiga tu marido. Con su moñito, su moñito, traje oscuro, camisa clara. La verdad es que me parece que se ven más guapos de lo normal. ¿Cómo no te parece a tu marido? ¿Sí, verdad? ¿Verdad que sí? Ay, bueno, no puedo decir nada, pero mi marido está más guapo. Ah, bueno. No es cierto. De verdad que a mí me gusta mucho que los hombres se arreglen. Y bueno, ese es otro de los ejemplos, pero de manera informal. Lo que no se debe hacer para un evento formal. O sea, vimos para bodas, cincineras, graduaciones, que te gustó un evento muy elegante, una cena blanco y negro, algo muy distinguido. Y esto ya rompe con totalmente el contexto del protocolo que nos exige la sociedad. Porque, fíjate, en primer lugar estás hablando de una camisa un poco ancha y sobre todo desfajada. Entonces, estuvimos viendo todo muy lindo, muy clean, muy bien organizado, ¿sabes? Muy bien planeado, muy lindo. Y esto ya no se ve bien. Así que precisamente por lo mismo dejamos esta imagen para que la gente que nos está pues siguiendo, ¿verdad? A través de internet y a través de su televisor, pues que vea lo padre que se puede ver un hombre en traje, con corbata, en chaleco, con moño y con los accesorios que están de moda. A pesar de que esta camisa es muy de moda, lo que estamos platicando, pero no para un evento formal. Exacto. ¿Qué te pareció? Me gusta mucho que siempre nos traes cosas nuevas y sobre todo que nos muestras a los diseñadores que tenemos en la localidad, ¿no? Exactamente. Y luego pues también tenemos damas, ¿no? Ya sabes que... Ah, también trajiste para mujeres. Por supuesto. Mira, aquí tenemos este vestido blanco y negro y esto viene siendo de Retro Fashion Boutique. Mi vecino de ahí de la recta. Ya sabes, ya lo he dicho muchas veces, que nada más le llamo y le digo, oye, ¿te llegó ropa nueva? Sí. Ok, ahorita llego. Y saco toda esta ropa porque se me hace muy interesante. Si alguien llega a o el trabajo con este vestido, se va a ver increíblemente hermosa. Sí. ¿Verdad? Y aparte, si está haciendo un poquito de frío en las mañanas y en la tarde, porque recuerden que ya estamos entrando a otoño, lo puedes combinar fabulosamente con un saquito, ¿no? Eso va a ver lindo. Ahora, tienes un evento que te gusta al aire libre, entonces me encantó este vestido largo en azul con blanco y nótese todo lo que son las líneas asimétricas, le hacen como una, no sé, como algo muy padre porque la silueta se ve espectacular. O sea, se ve súper femenina. Rene, yo siempre he tenido una duda. Estos vestidos largos, ¿para qué tipo de cuerpo son los que más favorecen? Mira, una persona muy bajita, no. ¿Verdad? Una chica muy, muy, muy bajita, no se los recomiendo, al menos que sea una bajita, pero muy, muy delgadita, ¿no? Aquí me encanta porque ese es el tipo de cuerpo que, pues, la mujer latina, ¿no? En México, acuérdate que es, pues, curvas, ¿no? O sea, es cadera, etcétera. Entonces, se ve bien. Y para una persona que ya es más bajita, esta sería la mejor opción, que es corto en frente, largo de atrás, luce pierna, ¿verdad? Sigue con el protocolo de lo que viene siendo la formalidad de retro fashion boutique, pero, este, no se ve mal. O sea, visualmente hace que se vea más alta, ¿ok? Entonces, podríamos decir que... Como están de moda estos vestidos, ¿no? Mucho. Y las... Cortos en frente. En blusas también, ¿lo has visto? Que son la blusa corta, mira, aquí está la blusa corta y luego ligeramente con una cauda, no sé. Guau, y los pantalones de raya que ahorita están a todo lo que dan. Pero en palaxo, esos son como súper flojos, pero no pierde la feminidad, ¿no? Estos para las mujeres caderonas, no se los recomiendo y mire que se los dice la experta, ¿eh? Ya me lo medí, ¿no? Cuéntamelo todo. Parecía un botecito con ese... Ese se los recomiendo para las mujeres muy delgaditas. ¿Nunca te ha pasado que sales y ya quieres salir corriendo a tu casa a quitarte la ropa porque te sentiste súper incómoda? Sí. Ah, bueno, este... Esto, pues mira, precisamente es como lo estás diciendo, Roxy, evítenlo, evítenlo. A lo mejor en una sola... En un solo color. Sí. El mismo concepto, pero liso. Color liso. Liso. Se va a ver espectacular. O pone las rayitas en la parte de arriba, pero en el pantalón no. Aquí ya tenemos a esta hermosa niña, ¿verdad? Bianca. Mira, este es un capri blanco y negro. Se me hace muy interesante porque es una... Así como que tiene un estampado muy retro, pero me encanta. ¿Esos pantalones son los que tienen pinzitas al frente? No. Fíjate que no. Tiene bolsas así como a los costados. Pero se ve lindo, ¿no? Porque igual, mira, esta niña no es así como gigante, pero se ve muy alta. ¿Sí? O sea, exactamente, porque es lo que te decía de lo que visualmente puedes lograr buscando las prendas adecuadas. Esto me gustó y el contraste de la zapatilla en azul con todo el concepto blanco y negro, le pongo un 10. Y aparte que luzca también el pantalón, por eso de la blusita fajada, ¿no? Exactamente, sí, sí, porque lo vimos desfajado y como que no lucía tan lindo, ¿verdad? Le dije, fájatelo y se vio espectacular. Aparte, hay que quitar los caprichos de que no, yo fajada jamás, etcétera, etcétera. Hay que intentar nuevas cosas. Sí. Yo he descubierto mucho así. ¿Verdad que sí? Sí. No, y aparte de que ahorita el clima se va a estar prestando para estar inspirado en la mañana. Si te quieres poner boina, si te quieres poner corbata, moño, lo que tú quieras. O sea, en el caso de las mujeres pueden usar tantos accesorios, van a ver espectaculares. Y aquí estamos pues agradeciéndole como siempre a Claudia Pozos, ¿verdad? Porque siempre con su magia, los pinceles, pues logra darnos un poquito más de calidad, ¿no? Un estatus un poquito más profesional en lo que estamos presentando todos los miércoles, que es mucha moda. Pero para todos los gustos, los presupuestos principalmente y que pues pase una asesoría ahora sí que gratuita para todos ustedes. Como haber ido a un desfile de modas a París, ¿verdad que se lo estamos presentando? Muchísimas gracias, Nene, por esta sección que sé que nos preparas con mucho cariño para nuestro público de Como Cada Mañana. Te esperamos la próxima semana con más sorpresas. Créelo que sí. Créelo que sí. . Gracias.